Hola, ¿cómo están? En este video les voy a comentar cómo ANSES los va a ayudar a obtener televisores y celulares a jubilados y pensionados. Bienvenidos al mejor canal sobre trámites y noticias de ANSES. La Administración Nacional de Seguridad Social, o sea ANSES, ofrece miles de descuentos exclusivos para sus beneficiarios que le permiten adquirir tanto alimentos, productos de farmacia, construcción o electrodomésticos como los televisores y celulares a precios más bajos que los que se ofrecen comúnmente en el mercado. Este beneficio de descuentos del programa de beneficios de ANSES aplica para los jubilados y pensionados del SIPA, pensión universal para el adulto mayor, o sea la CUAM, pensiones no contributivas, asignación universal por hijo, aguache, ahue, suaf, progresar y desempleo. Ahora, ¿cómo comprar televisores y celulares? Para saber dónde obtener estos descuentos, debes ingresar a la página de ANSES mientras te voy a ir contando, te voy a mostrar un videíto de ANSES donde promociona este tipo de descuentos. Ahora, ¿cómo se efectúa este descuento? Algo muy importante es que no hay límite en la cantidad de operaciones que puedes realizar, pero sí hay un descuento de mil pesos por compra, por lo que si compras más de un artículo posiblemente te convendría realizar dos operaciones distintas. Antes de pagar hay que comentarle al cajero que sos beneficiario de ANSES para que pueda ingresar el número de documento del titular de la jubilación o pensión o asignación. En algunos de los casos, el descuento se hace efectivo de forma inmediata y en otros se devuelve a la cuenta del beneficiario dentro de los 7 días hábiles. Estos descuentos, algo muy muy importante, es que se aplican solo los lunes exclusivamente. Todas las compras que se realizan con tarjeta de débito, la que está asociada a la cuenta en donde se cobra la asignación, pensión o jubilación, quedan habilitadas para obtener el descuento del programa de beneficios ANSES. De todas formas, en nuestra página web también vas a encontrar mucha más info detallada. Eso es todo amigos, no olviden suscribirse, darle me gusta y seguirnos en Facebook. Les mando un saludo. Chau chau.